Hay un tema muy importante que concita no solo nuestra atención, también la atención ciudadana. En Ecuador ya hay disponibilidad para un proceso de vacunación por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es el planteamiento y el análisis que vamos a formular? Hay sectores ciudadanos, de personas, no importa la preparación, que se muestran resistentes a recibir una dosis de vacunación. Claro, en principio alguien puede invocar su derecho a la libre determinación, a nadie se lo puede obligar a hacer algo que no quiere hacer. Y claro, podría en principio afirmarse que eso entra en el ejercicio del derecho a las libertades ciudadanas. Primero, pero también ha apreciado que hay respuestas que provienen de un exacerbado fundamentalismo, incluso religioso. Pero más allá de esto, y ese es el punto de discusión, ¿se puede obligar a un ciudadano a que sea vacunado? Prima fácil, podemos decir que no. Lo otro, puede haber o no consecuencias por resistirse a una vacunación que ya está disponible. Un notable filósofo alemán, Gustav Ravdruch, él decía, y además buen penalista, él decía hacia los 1930, que habría que ir pensando y buscar, él decía, no un mejor derecho penal, algo mejor que el derecho penal. Pues bien, si traemos la reflexión al momento presente, estas disposiciones en el ámbito administrativo todavía no implican llegar al ámbito penal. Si alguien no quiere vacunarse, no se vacuna, pero no puede reclamar tampoco el derecho a la libertad de tomar un avión y viajar o ir a un país vecino y obligar a que le permitan el ingreso, le den alojamiento. ¿Por qué hay normas de convivencia social? Escuchaba hace unos días que alguien decía, un médico, bueno, mi derecho concluye donde empieza el derecho ajeno. Es una vieja sección, pero ¿podría haber implicaciones en el ámbito penal? Pues bien, ese es el motivo de nuestro análisis. Se puede responder y se debe responder en el ámbito penal por comportamientos de acción, de omisión y de comisión por omisión. Hay en la actividad de un actuar con dolo, donde hay el querer de un resultado típico. Y dentro de las vertientes del dolo, hay el llamado dolo, no solo el directo, sino el dolo eventual. ¿Qué se enmarca por la probabilidad de que un evento se produzca? Y la pregunta es, en tiempos de pandemia y con el alto riesgo que existe, que es real, ¿hay la probabilidad de ser infectado? Claro que hay la probabilidad. Y el otro ámbito en el que debía situarse también la reflexión es en el de la llamada culpa consciente. Cuando se deja de prever lo que normalmente es previsible, si alguien no se vacuna, ¿qué posibilidades hay? Primero, de un contagio para sí mismo. Y luego, la posibilidad real y cierta de contagiar a su pareja, hombre o mujer, a sus hijos, a sus nietos, e incluso a sus vecinos. ¿Qué pasa si una persona contrae el virus porque se resiste a ser vacunado? Bueno, resulta enfermo y además recordemos que hay también asintomáticos. Contraen el virus, no tienen cuadros clínicos expresivos del virus, pero van contaminando a todo el que pasa, a todo el que se acerca. Para eso sirve la vacuna como mecanismo de prevención. Pero si tenemos el ejemplo, se enferma por no vacunarse y produce contagio en su familia, se mueren hasta los nietos, contagia a los vecinos. ¿Debe no responder? Yo personalmente asustado que sí, debe responder incluso en el ámbito penal. A ver, una de las construcciones más sólidas para encontrar respuesta a la llamada teoría de la imputación objetiva, que se centra en preguntarnos, ¿se puede imputar objetivamente un resultado que podría llegar a generar responsabilidad penal? Ahí hay cuatro vertientes que toman en consideración. La llamada teoría del riesgo permitido, que significa que cuando no hay el respeto al deber objetivo de cuidado, se puede incurrir en responsabilidad también penal. Hay un riesgo permitido, sí. El riesgo permitido podría ser el de que se contagie a la persona. Pero ¿qué pasa con el derecho de terceros, niños, mayores, vecinos, etcétera? Yo sostengo que el límite del riesgo permitido está en el momento que una persona tiene convivencia familiar, social. Si alguien no quiere vacunarse, que se vaya y se esconde en una cueva, no se vacune y no sale a correr el riesgo de infectarse e infectar a terceros. De manera que hay un límite del riesgo permitido. Esta es una construcción del profesor Claude Roxin de Alemania formidable. El otro tema es el tema del principio de confianza. Hay el principio de confianza en la actuación de terceros, por ejemplo, que creemos que se ha vacunado y que toma todas las medidas de prevención. Hay el principio de confianza de terceros hacia el ciudadano, creyendo que si se ha vacunado, que guardan las medidas de percripción. Por eso hay un principio de confianza en la vida de relación social. Otro tema importantísimo que es la construcción del profesor Hunter Jacobs, otro de los genios del derecho penal moderno, también alemán, él habla de la teoría de los roles. Dice, cada uno de nosotros, ustedes, yo, los que nos ven, cada uno cumple un rol social. Si la persona no se aparta de su rol, de su rol legal, de su rol jurídico, de lo que está obligado, su regla llamada prohibición de regreso. O sea, un resultado no le pudiera ser imputado objetivamente si no se aparta de su rol. Y aquí hay un tema interesante, que es, ya vamos a ver la posición de garante, la persona que tiene una familia, tiene obligaciones paterno-filiales. Claro, si esta persona, para que no se aparte de su rol, tendría que vacunarse, ¿para qué? Para evitar el riesgo de infectar a compañero o compañera, a sus parientes, a sus hijos, a sus nietos y a sus vecinos. Si no se vacuna, está incumpliendo el rol que le corresponde. Y al incumplir su rol, puede imputarsele objetivamente el resultado, sí. Y el otro componente, la imputación objetiva, que también es importante, tiene que ver con este derecho que se está reclamando. A veces se habla hasta de un derecho a la resistencia. A mí me pareció medio ridículo la posición de un fanático religioso que dice que él tiene derecho a la resistencia, que nadie lo puede obligar. Nadie lo puede obligar. Pero él no puede ser una bomba de tiempo con riesgo de contagiar a su familia. Yo digo, no quiere ni a su familia, ni a su vecino. Este otro cuarto componente, es el llamado principio que tiene que ver con el derecho del ciudadano a ponerse en peligro. Se habla ahí de la puesta en peligro de la propia víctima o la llamada autopuesta en peligro. Sí, hasta allí resulta correcto si él se quiere poner en peligro que se ponga. Pero hay una vertiente al lado que se llama la heteropuesta en peligro. El mismo profesor Roxín y el profesor Don Diego Luzón Peña se refieren a la posibilidad que por la conducta de un ciudadano él ponga en peligro a otros. Aquí habría la autopuesta en peligro del que no se quiere vacunar, pero además hay la heteropuesta en peligro, la posibilidad de contaminar a su familia o a terceros. Hace un momento decía, y voy a recordar, la llamada fuentes de posición de garante. La enuncio. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedir lo equivale a ocasionarlo. Está en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Está en el antiguo Código Penal, en el artículo 12. Las fuentes de garante de donde surgen, puede ser de la ley, de la conducta precedente, el que está enseñándole a nadar tiene que cuidar a sus pupilos para que no se ahoguen, la prestación de determinados servicios del médico, del bombero, etcétera, del policía. Y también hay una fuente de posición de garante que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones paterno-filiales. El padre, la madre, tienen que actuar con el máximo de la diligencia y cuidado debido respecto a sus hijos. Por supuesto que sí. Y si no lo hace, ¿podría haber responsabilidad? Claro que podría haber responsabilidad. La modalidad de la conducta puede ser los días o momentos, dice también el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 23, por acción, por omisión. Y se habla también de la comisión por omisión. ¿Quién actúa con culpa? De acuerdo con el artículo 27. La persona que inflige el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde. Si esa conducta genera un daño y ese daño está previsto como delito. Claro, hay delitos de lesiones, y hay homicidio culposo también. Y en el artículo 28 se establece la llamada comisión dolosa. Es decir, la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, no se quiere vacunar. Prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra cuando se encuentra en posición de garante. y hay un test que utilizamos porque está por un lado el derecho del ciudadano que dice que se declara en resistencia, que él nadie lo va a obligar. No, nadie lo va a obligar. Pero también están los derechos de la comunidad, están los derechos de sus hijos, los derechos del compañero o compañera, los derechos de sus nietos. Aquí se utiliza el test de ponderación. Hay una regla en el test de ponderación o ley también, como se llama, que se le enuncia diciendo lo siguiente. Cuanto mayor sea el nivel de afectación o de no satisfacción de un principio, tanto mayor tiene que ser el nivel de satisfacción del principio contrario. El bien jurídico más importante es el derecho a la vida. El derecho a la vida del ciudadano que decide exponerse, pero también está el derecho a la vida de terceros. Incluso el artículo 195 de la Constitución cuando se refiere al ejercicio de la acción penal, cuyo titular es la Fiscalía General del Estado, dice, utilizará o ejercerá la acción penal, tomando en cuenta el principio de oportunidad, la conveniencia o no ejercerla, el principio de mínima intervención penal, es decir, que el sistema penal sea la última ratio y no la primera propuesta, pero agrega el 195, tomando en cuenta el interés público y los derechos de las víctimas. ¿Cómo no va a haber un interés público superior de preservar la posibilidad de un contagio? claro que lo hay. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Quiénes son? Sus hijos, la mujer, el marido, los nietos, los vecinos. En este tema del test de ponderación se analizan cuatro niveles. Primero, se ve una estricta formulación de la norma que conserra la limitación, puede ser las disposiciones del COE, las disposiciones municipales. se hace referencia a la idoneidad y la finalidad de la medida. ¿Es idónea? Sí, porque es necesaria. ¿Cuál es la finalidad? Tratar de evitar estos contagios que lamentablemente se dieron. Consecuentemente, surge allí la necesidad de la medida que se está utilizando que lo que busca es normar una adecuada convivencia social. Y no es que está en desmero de los derechos del ciudadano, pero está preservando el interés superior de los demás ciudadanos. La estricta proporcionalidad de la medida. Aquí se entra a considerar esta medida afecta un bien en juego la libertad de ciudadano que se revela y no quiere vacunarse. Sí, realmente lo afecta. El nivel de afectación en la intensidad puede ser grave, intermedia o moderada. puede ser moderado porque hasta ahí estamos en el ámbito administrativo. ¿Qué importancia tiene la satisfacción del bien contrario? Importancia mayor porque ¿qué? Se está protegiendo el derecho a la vida, el derecho a no ser contagiado que podría implicar si no la afectación de la vida o la posibilidad de lesiones. y el otro componente interesante es si la satisfacción del bien contrario, el derecho a la vida de su familia y de sus vecinos justifica la restricción del otro, es decir, el derecho de la persona a la autodeterminación. A mí no me quepa duda alguna. Por encima del interés del ciudadano y de su fundamentalismo religioso, político, lo que fuese, están los derechos de terceros, están los derechos sociales. Si una persona quiere alejarse de las normas de convivencia social es libre de hacerlo que vaya y se aloje una cápsula y allí decida si quiere morirse de hambre, quiere morirse de COVID o lo que fuese, pero no tiene libertad ¿para qué? Para ir contaminando a terceros. De manera que si hay responsabilidad en el ámbito penal están bien las restricciones que se imponen a nivel nacional y a nivel local con este tema del aforo, las limitaciones y el cuidado debido. Esa era una necesaria explicación que había que hacer frente a este toro vellino de apreciaciones equivocadas.